Muy buenas a todos yo soy PausHD y estamos en el tercer capítulo de Life is Strange Before the Storm o antes de la tormenta Continuemos Estamos con Rachel y nos habíamos bajado del tren a no se donde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Actuar, mentir, jugar Gracias por ver el video No funciona ¿no? Que guay ¿no? Está fuera de servicio y te deja poner la moneda Eso está bien Vamos a buscar herramientas o algo así seguro Centro de río No es culpa tuya Ahora por aquí puto negro Mi hermano no siempre está en el capullo Solo casi siempre Olvídalo O olvidalo Estos se funcionan Si ponemos alguna monedita por aquí Esto todo el día está sin orden Pero en la manera de lo mejor posible Eso es un árbol viejo Hay un・・ La herramienta O venga Otra smart que podemos usar como herramienta banco o no? seguro que en banco no mejor encontramos algo ahí en la basura pero que se vuelven a poner un todo placa conmemorativa no, esto no va a servir mira un grabado una llave ¿qué tipo de comida? este lugar ha realmente ido a la caja ella está justo ahí cállate hijoputa podemos usar un totem lo empotramos contra el mirador y estoy seguro que se abre a ver no quiero dar por culo pero me puede ser una moneda por favor aquí no hay nada seguro como me pase como la otra vez que la respuesta estaba hablando con ella por aquí no puedo pasar ah pues ok pues ya me dirás tu que herramienta vas a coger ¿por qué me enseñan a un roble? si si esto si que funciona pero forzar forzar así mágicamente joder joder como siempre la respuesta la tiene ella como siempre la respuesta la tiene ella victoria Gloria Price me dice me ha contado una movilla muy joya sobre ti ¿tien te has creído? no te necesita imbécil de mierda vuelvo a tu caravana por cierto anoche Rachel Emberle estaba jugando contigo vuelvo que te vuelvo a hablar mierda como no lo vi me ha hecho mucho daño esto es solo al principio gilipollas que hija de puta si 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 mira esto con esta piedra aquí que es tan tan alargada puedes usarla eso seguro que funciona pues no se tío un cuchillo por aquí a lo mejor un cuchillo que tengan ellos a ver ¿me podéis dejar el cuchillo? quiero ese cuchillo ese mmm es que por aquí no hay nada que podamos usar tengo que comer una tiba ah de esa tonidad mmm 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 Steph que podras estar hecha una furia oh no eh que lo digo en serio Solo quiero ayudar Jeje, los replicantes tenemos que ayudarnos Vamos a probar otra vez Con esto Oh, guay Bien Voy a tardar, fin de la partida Jeje Esa, esa no Jeje, que está viendo La partida de las abejas Espero que las abejas no me equivocen mis pantallas para Begonia He sido pollinado dos veces esta semana He sido pollinado dos veces esta semana Nature's wifi sucks Maybe there's a squirrel family around here with broadband If only I can guess their password We love nuts 69 Dingoes ate our babies 13 Too soon Te apetece escuchar música, cambiar de mano Why do we always hold hands like this Didn't you tell me you are ambidextrous No, I didn't I said I was ambisexual Oh, so you can have sex with both of your hands Exactly Wanna see? Only if you let go of my hand first Ajajajajajajajajajaja besides i sentido This is fun Who's next Oh, sorry Didn't mean to hog the viewfinder Ooooh, jackpot ¿Cama miradora? ¿Prostitución? ¿Qué pasa? Hey are you alright? What are we doing? Excuse me? Last I checked you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. Hmm, I don't know I might still be hungover from last night. Si vas a hacer lo que quieras, da igual que me dejes coger, ¿sabes? Ya se la ha podido haber cogido antes Uh, ok, or we could go try to find a liquor store instead No, you shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody, right? And... Fuck it, I just want to take something that's not mine Alright, I'm going in, try to keep up Um, can we help you? Uh, oh my God Uh, uh, uh Uh, uh, uh Oh, la hora Espero que no me pillen No te gires Mierda Como hay simulado Mancharse Vamos, 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 pia, pia Mierda Que me voy, que me voy, tranquilos A ver, a ver, puedo usar alguna otra cosa Es que si lo voy a hacer, no voy a pillar Vamos, pia, pia A ver si te dejan Yo que se No se, tío Es que No es por nada, pero A ver, espérate Hay que hacerlo A lo mejor cuando no esté mirando la negra esa A ver, esa negra, a ver Ahora Venga ya, no estaba mirando Venga ya I need to get these two to focus on Rachel So I can swipe the wine What are you waiting for? Go Me estoy esperando a esta enzalaria ¿A qué esperas tú? Uh, I already called 911 They, they should have an ambulance here Any moment In the meantime They said to keep close watch on her Like, turn all the way around And really focus Watch out I'm going to check her pulse Mier, mier, mier Hombre, pues sí Mierda Vigilar que no es muerta Vino medicinal Vigilar como Se muere Mierda ¿Qué escena más tonta es esta? ¿Qué escena más tonta, no? So, maybe your acting could use a little work But at least you committed to the performance Thanks I could use a drink after trying to keep up with you Y se lo están viendo justo al lado, ¿sabes? I... Am excesivamente sober right now Right Okay Guess we're leaving now Is that a good fuck you was a good fucking master Yeah Yeah I was like I I I What I Hey, vean esto. ¿Qué? ¿Esta es la chatarrería esa que se ve en el primer juego? ¿Puedo bajar esto? 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 ¿Pero qué le pasa ahora? ¿Tiene doble personalidad o qué? ¿Puedo bajar esto? ¿Por qué? ¿Por qué? que te déjame de nuevo. Tal vez deberías intentar dar un mal sobre otras personas por una vez. ¿Estás serio ahora mismo? ¡Fuck! ¡Ugh! Uhhh... Ok, todavía no tengo idea qué pasa con Rachel. Pero... ...la gente se da un maldito cuando está mal. ...puedo trabajar con eso. La derecha en el bate La derecha en un espectáculo La verdad es que son Respuestas muy triviales La derecha en el bate Es que no sabes como se lo va a tomar Guau ¿Para qué me dejes ir coger Si luego haces lo que te sale de los huevos? ¿Por qué me dejes ir coger? ¿Por qué me dejes ir coger? No me esfuerces a coger Porque no quiero arruinar esto como lo que he arruinado todo en mi vida ¿Y qué es esto exactamente? ¿Tijereta? ¿Por qué me dejes ir coger? 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 Ahora sí vas a romper algo Todas son la misma opción El ¿Chloe? 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 ¿Chloe está preocupada? ¿Dime si estás bien? ¿Qué es el kilo? ¿Chloe? 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 ¿Chloe o chloe? Si quieres romper la familia de dentro de la casa, es importante que tengas las herramientas de la herramienta. ¡Fuck you, David! ¡Oh, shit! ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 Este es el padre, de verdad. Y tal cual la ves, se va. Gracias. ¿Verdad? ¿Dónde está mi marcador? Supongo que yo hiciera eso. Es que no quiero la botella. No hay ninguna otra cosa. Oh, ahí está. A veces las personas necesitan ti, incluso cuando no lo admiten. No hay ninguna otra. 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 Pero no tengo ninguna otra. Cuando mi papá murió, yo estaba tan llorada por él. Durante meses, me sentí mal. Porque la mitad de la vez que pensé de él, me quería gritar. Y la otra mitad, me olvidé. Me olvidé que nada había cambiado. Es malo, pero he llevado esta foto conmigo por años. Es de Mount Hood. Mi papá me llevó a ir ahí cuando tenía 10 años. Empezó a caer y rompé mi arm tres miles de mi auto. Recuerdo gritarme como iba a morir, pero mi papá... Me llevó a la montaña. Pero todavía me recuerdo el olor de su vestido. Y cómo caliente él estaba. Y el sonido de su voz y... Consolarla. Estas decisiones son muy complicadas, ¿eh? Porque son de cosas de amistad. Y la puedes joder con cualquier palabra. Sí. Confiabas en él. Estás a salvo. No uno está seguro. Sí. Aquí. Chloe, te doy una excusa. Yo también. Lo mejor aquí es ser modesto. Hey, we were both kind of the Queen of Shitty. No, I mean it. Meeting you, this friendship, it means more to me than you could possibly imagine. I just want you to know that I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? You dropped that one guy with a bottle to the face. Only because you showed up at the last minute and what about Drew? When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. That was pretty sweet actually. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I think tomorrow they'll be held to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... I don't know... But they're doing that. I don't know... ¿Qué es eso? Gracias. 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 Episodio 1 Despierta Pues muy bien, espero que os haya gustado este tercer No, si, tercer episodio Dadle like si os ha gustado Suscribos para más y al siguiente episodio Veréis el capítulo 2 Que no sé como se llama Ah, bueno, vamos a ver esto 62% Atacaron Al pavo este 61% fueron cariñosas Con Joyce 88% Defendiste analizan Anda Y el 73% Le dijeron a Rachel que son más que amigas Ya, claro, más que amigas yo entiendo Que quieren hacer la tijereta No cogiste el dinero No compraste a Irba Frank Bueno, estos son menores Saltaste del tren Alguna gente que no saltó del tren Dijiste al que enamoraste Estúpido No saboteaste los deberes de Victoria No terminaste el juego de mesa Con Steve y Mikey ¿Todo el mundo lo terminó? Joder Pues si es jodidamente aburrido 58% Le dijiste a Skip Que te gustaba su maqueta No necesito escuchar la maqueta de Skip Le dijiste a él Que irías a la hora con él Sí No pusiste dinero en el bolso de Joyce No pusiste la foto de William En la cómoda Pusiste la foto de William En la cómoda No me suena esta parte No echaste un vistazo al libro de autoayuda de Joyce Básicamente es para ir por faena Tampoco No me compraste hierba a Frank Vale No cogiste dinero ¿Algo más? Salimos Uy ¿Qué pasa aquí? Uh Un mundo de feliz No piso hoy próximamente Conseguiré más Ah vale O sea que aún Lo tengo comprado Pero aún no puedo No puedo jugar Anda Qué cabrones Bueno pues cuando salga lo grabo Así que nada Espero que os haya gustado Suscribiros para más Para que suba el episodio 2 también Darle like si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Capítulo 2 Un mundo feliz Así que nada Hasta luego